Este gobierno se caracteriza por la arbitrariedad. Entre tantos otros vicios, la arbitrariedad en los criterios, en el manejo de los dineros, es una marca sobresaliente. Por supuesto, una marca nefasta, muy negativa. El caso Kimberly Clark. Hoy el gobierno se ufana porque han reabierto Kimberly Clark. El diario del gobierno, Últimas Noticias, destaca, fue un respaldo para la empresa Kimberly Clark. El presidente Maduro asignó 22 millones para retomar la producción. Aprobó además 700 millones para reactivar la fábrica de pañales y toallas sanitarias que fue abandonada por sus dueños y recuperada por el Estado. Aquí, en esta frase, está la clave. Abandonada por los dueños, recuperada por el Estado. Y vemos a Maduro que le encanta disfrazarse, no sabemos en qué momento gobierna, pero hace un acto de propaganda, se pone una suerte de gorro de baño, una malla en la cabeza, y con un micrófono en mano hace su programa, recorriendo las instalaciones de la empresa. ¿Dónde está el detalle? Leo en consapata.com, con la firma de Roberto de Liza. En el año 2015, el año pasado, el gobierno le liquidó apenas 11,6 millones de dólares a Kimberly Clark. La fris cifra está ligeramente por debajo del promedio que mantuvo la compañía entre el 2004 y el 2012 con la antigua Cadive, pero muy por detrás de lo recibido por otras multinacionales del sector como Procter & Gamble. En el gobierno repiten que el cese de operaciones de Kimberly Clark forma parte de la guerra económica. Entonces viene la pregunta, ¿no le dan los dólares que necesitaba Kimberly Clark? Pero, una vez que se cierra la planta, se hace de esto un hecho político propagandístico, y Maduro le dona 22 millones de dólares que surgieron de la guerra. ¿Dónde está el punto? Pues que la empresa privada cierre, entregue, se vaya, para que el Estado se aproveche de todo. Y como es ya una experiencia larga, pues Kimberly Clark tendrá oxígeno, producir algo, y después correrá el destino de sidor, de aceite de diana, de lácteos de los andes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la arbitrariedad con la que se manejan los dineros, con la que se manejan los criterios. Es la misma arbitrariedad del vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, quien dio unas cifras falsas en Naciones Unidas. En el estímulo.com, hoy con la firma de Pedro Pablo Peñalosa, leemos de un informe que desnuda las mentiras del chavismo en Naciones Unidas sobre Venezuela. Venezuela es un país donde la pobreza extrema apenas se ubica en 5,4% de la población. Casi todos sus ciudadanos, 95,4%, para ser más exactos, comen tres veces y más al día. La tasa de mortalidad infantil ha caído en picada y la matrícula escolar no para de crecer. Ese es el rosario de mentiras que dijo Menéndez en Naciones Unidas. Pues bien, leo acá en el trabajo de Peñalosa, Menéndez no estaba solo. Al enterarse de que el Ejecutivo Nacional presentaría un informe voluntario en este encuentro, las organizaciones de la sociedad civil encabezadas por Transparencia Venezuela resolvieron entregar en Naciones Unidas su visión, respaldada por datos oficiales e independientes sobre la situación real que enfrenta el país. En realidad, la pobreza pasó de 27 a 37% desde el año 2010 hasta el año pasado. Y esta cifra se desprende, nada menos que de estudios, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística. Destacan en la encuesta en COVID, la de las universidades Bolívar, Central y Católica, que el 87% de los entrevistados asegura que su ingreso no es suficiente para comprar alimentos y la compra de alimentos en el 2015 disminuyó a niveles críticos, al punto que 12,1% hace dos o menos comidas al día. Se puede manejar cifras, se puede ser arbitrario en el manejo de los dineros y de los argumentos, pero la verdad, tarde o temprano, siempre queda a flote. Es esa verdad la que desnuda y le cae como una piedra lapidaria a todo lo nefasto que representa este gobierno. Siete en punto de la mano.